Y los programas de televisión tienen un horario súper acelerado. Usualmente completar un episodio nos lleva más de una semana desde los ensayos hasta la grabación final. En cambio, el término medio para realizar una película es de varios meses, a veces años, con la participación de centenares de personas. Las películas se realizan en estos edificios a la izquierda, donde se encuentran las oficinas de los productores, directores, escritores y actores que tienen algún proyecto con el resto. Y también por aquí se encuentra la oficina de Illumination Entertainment. Es la compañía que produjo las películas como The Lorax, The Speak of Me, The Minions, The Secret Life of Pets. Y ahora Illumination Entertainment tiene su nueva película en cine. Sí. La. No, no, no. No, a singing competition. No, 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 no. Come on, ladies, come come on, ladies. So yo, auntie, no really funny, though, kid. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh. Se ve muy divertido de película, ¿verdad? Sí, que ya está en cine. Y ahora sí, izquierda, aquí tenemos dos nuevos poros de sonido con la alta tecnología. No sé si ustedes vieron, pero el mes pasado dentro de estos nuevos poros de sonido NBC filmó el musical Hairspray. Es el ganador del premio Tony, el premio Tony Hairspray, pero en vivo con Christine Chenoweth, Jennifer Hudson, Ariana Grande, Martin Short y Malibaglio. Y también actualmente estos poros de sonido se usan para la nueva serie de NBC. Es la competición del baile, se llama World of Dance, el mundo del baile con Jennifer Lopez, J-Lo. A ver si presenta a esta película aquí hoy. No, 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 está cerrada la puerta así que no podemos ver nada. Pero dentro de estos poros de sonido a su izquierda se filma la nueva serie de NBC, World of Dance, el mundo del baile. Y ahora vamos llegando a nuestro rote posterior donde el mundo está literalmente a la puerta de la esquina. Por aquí filmamos las escenas exteriores a gran escala. Regularmente en esta sección se filman las series de televisión como The Mindy Project, ya les mencioné anteriormente, y NCIS. Y ahora a su derecha ahí se encuentran algunas escaleras. En esta sección aparecen muchísimos anuncios de publicidad, pero ahora les voy a mostrar un muy buen ejemplo de este escenario. Es una escena de la película Bruce Todo Poderoso. ¿Ven? Ahí mismo se filma esta escena con esas escaleras a su derecha. ¿Ven? Ahí mismo se filma esta escena con esas escaleras a su derecha. Y ahora esta sección se llama La Plaza de la Justicia, pero muchos de ustedes la reconocerán como Hill Valley. De la trilogía de... ¡Volver! A su izquierda se encuentra la famosa Torre del Reloj. Y también esta sección representa la ciudad de Grandview en la serie de televisión Ghostbusters para entre cuantas más con Jennifer Love Hewitt. Y vamos a ver más ejemplos de esta misma sección. Aparecen en muchas otras películas también, pero primero, por supuesto, es Volver al Futuro. Ahí está la torre, a su izquierda. Psicosis número 2. Hace la clásica, así que la Mockingbird de Matarruy, señor, con Gregory Peck. Y otra vez en Bruce Todo Poderoso. Pero miren, esta vez... Está en el árbol también. Fin de fondo. Como acaban de ver en todas estas escenas, aquí en nuestro lote posterior usamos los mismos escenarios una y otra vez. Cada vez cambiando su apariencia para que ustedes no los reconozcan en distintas producciones. Y ahora estamos en la ciudad de Los Ángeles o Hollywood, pero de repente llegamos hasta Londres, Inglaterra. Miren, aquí tenemos esta calle que representa la ciudad de Londres. Bueno, primero va a ser a su derecha. Aquí se encuentra la iglesia, para que sea más flexible para los cineastas. La hicimos sin alguna denominación en particular. Y también tiene una plaza, la que sirve como el cementerio, o para bodas. Y más adelante también a su derecha. Ahí se encuentra el edificio, conocido como la Plaza López. Y si vamos a ir a su izquierda, aquí se encuentra la gran pared. Ya está muy bien pintada, como ya están las encuerdos, ya está lista para alguna filmación. Esta pared a su izquierda puede ser pintada como un mural. Y esto nos permite crear cualquier fondo que requiera el cineasta. Así que dependiente de la producción, del diseño, se puede cambiar. Y a través de estos edificios, a su derecha, regresando a su derecha, ahí tenemos otra calle. A ver si podemos, ahora no, está trabajando para alguna producción, así que no podemos ir hoy. Pero ahí tenemos otra calle, probablemente ustedes. Y esa calle representa la ciudad de Nueva York. Así es, con londres, tenemos Nueva York también. Así de facilito, podemos viajar aquí en nuestro lote posterior. Y también es una sección en esta calle de Londres y en la calle de Nueva York, por ahí. Esa sección es donde se filmaron algunas películas de los superhéroes. Spider-Man, el Hombre Araña número 2. El asombroso Hombre Araña. Unas escenas de la película Captain America, el Capitán de América, The First Avenger. Iron Man número 3. Y Transformers también. Y ya saben ustedes de nuestra atracción, Transformers the Riders. ¿Ya la vieron? Si todavía no se encuentra en la planta baja, lower lot, es muy, pero muy bonita. Así que vayan a ver la atracción de la tercera dimensión, Transformers the Riders 3D, en la planta baja, ¿ok? Y como les dije ahora, una partecita de la calle de Nueva York aparece a su derecha. ¿Ven? Aquí se encuentra en la calle de Nueva York. Y ahora les voy a presentar a un director superbueno. Es de Nueva Zelanda. Producen y en sus películas como otra móvil. Aquí está con ustedes el señor Cira Jackson. El señor Cira Jackson. Yo vi ese filme en TV cuando era 8 o 9 años y quería ser una filmadora. Me gusta películas que te llevan de tu vida y te llevan de tu vida. Kong literalmente hace eso. Te ves en el barrio, te ves en el mar, te ves en el mar, te ves en los monstruos y los prehistorias de los tiempos. ¿Qué tal como la policía? Así que estaba emocionada cuando el universo me llamó ¡Date Oye! ¡Date Oye! ¡Vámonos a la Isla de la Caramela! El Implemento a la Monterrey El Implemento a la Guadalupe Heso de la Ina ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se levanta el suelo! ¡Está levantando el suelo ya! ¡Viene el tren! ¡Viene el tren! ¡Se va a chocar con el escenario! ¡Se va a chocar! ¡Se va a chocar! ¡Se va a chocar! Oh no, ahora viene el agua a tu derecha! Ay que barbaridad! Fue el gran terremoto! Estan bien todos! No está chingando nadie por ahí! Bueno vamos a ver otra escena de la serie de televisión Bones Huesos Ya saben ustedes cómo se envió esta escena! Ya necesito cargar esta madre pero ahorita ahorita What's going on? Let's get out of here! The water rain just goes! Go! Asi es! Y ahora llegamos a la isla de la Avistad! Ya tenemos el aire! Retomando la Earth! Muy bien! No! 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 Pueden parar para tomar unas fotos por momento si quieren hasta que les pongan dos más rápidos a precisión del público de ustedes para hacer estos vehículos más chéveres. Los cienestas convirtieron imágenes generadas por un tocador con la tecnología del movimiento controlado e hicieron posible lo casi imposible. Ven, miren por aquí se encuentran los autos. Este es de Karate Kid. Y es práctico y curioso de Ascendant Furious. Y también unos vehículos que aparecieron en Jurassic World, en el mundo jurásico. Y vamos a ver algunos de estos vehículos en los monitores. También. ¿El Skyline o el Skyline? No más. El asiento. Jurassic Park. ¿Y este qué? ¿Y el DeLorean? ¿Dónde está el DeLorean? Y esta película de video se filmó en la calle de Nueva York que vimos hace ratito. Y para esta película representó la ciudad de Chicago. ¡Gracias! ¡Gracias! Como vieron en la última escena, el gran ejemplo de todos esos motoautos es la serie de Rápido y Frío de Ascendant Furious. Y la octava serie ya viene muy pronto este año, eh. Fast and the Furious número ocho. El Fate. Fate of the Furious se llama, eh. Muy pronto llega al cine. Y ahora llegamos a una isla en el mar de Costa Rica. ¡Pura vida! ¡Bienvenido a Jurassic Park! ¡Bienvenidos a la local red del mundo perdido! Parquea Jurassic Park, Jurassic Park, Lost World. Estos vehículos y escenarios fueron utilizados en la exitosa serie del director Steven Skirvá. Ya en la izquierda ahí se encuentra el laboratorio móvil que apareció en esta película. Y como sabemos, todos los dinosaurios ya han estado extintos por muchísimos años. Pero el director Steven Spielberg los resiste en las películas usando los efectos especiales. Así es el señor Spielberg, es el rey de los efectos especiales. ¡Dale, pinta, sí! ¡Ana un manito! ¡Sichir! ¡No! ¡Eso no son la película! ¡Oh! 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 Ya estamos viajando mucho, ¿verdad? Venimos a Londres, a Costa Rica, y ahora vámonos a... ¡México! ¡Dónde está ahí México! ¡Oh! Este escenario se llama El Antiguo México, y aquí en esta Tierra del Sol les mostraremos cómo lo esperamos la lluvia. Este escenario a cuarentena se llena desde Heroes, los héroes original. Siempre que iglesias miramos un video musical, bailamos en esta sección. Bueno, antes de la lluvia, hay que haber truenos y relámpagos. Creamos los relámpagos porque es sumamente desastre. Y así nos dices. Tienes que van a ir en la lluvia. El Antiguo México, el Antiguo México, el Antiguo México, la Luvia, la Luvia, la Luvia, la Luvia, la Luvia, la Luvia, la Luvia. El rey gané la que es corrida hasta la casa de la casa. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡Woohoo! ¡Woo! Es el mismo efecto que acaban de ver. Y también este antiguo México apareció en la película. Es la clásica. Tres amigos con Steve Martin, Martin Short y Chevy Chase. Bueno, estamos en México y ahora cruzamos la frontera. Como canta Vicente Fernández. De piedras negras a El Paso y de agua prieta a Nogales. ¡Woohoo! Gracias por esos gritos. Pero muy fuerte que después de esto haya aplazos. Gracias. Muchísimas gracias. 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 No me diga. Gracias. 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 This is what we're doing. This is the race day after party. And where are the girls? Roman Pierce. Roman Pierce. FBI. On the ground. Me on? On the ground. Do it now. You know how long I took the irony shirt, man? I'm not. On the ground. Right now. Ladies, just back up a little bit. Got it. Slightly. First of all, I don't work for you. Oh, really? Well, tell me, Roman. What do you work for? We don't work for nobody. Comments just to clear out of you, otherwise we can't guarantee your safety. Currency my safety? I'm the one holding the gun. Yeah, but mine's a whole lot bigger than yours. Hobbs, escort this novice out. Let's go, Cookie Puss. Got an ugly suit on, man. It's cheating. Somebody out there really pissed off shop. It's gonna get ugly fast. Yeah, don't worry. Lucky for you. Our whole family of protection. Are you kidding me, Roman? You didn't shut off your phone, bro? I gotta call you back. I'm just, I'm in another seat. See what I'm talking about? Call you back. Yeah. It was on fire break. I'm sure I traced us. Hobbs can't hold it forever. Buddy, Roman, we're up. The driver, move that vehicle. It's about to get real interesting. My Mona Lisa's all warmed up right next door. Roman, grab your truck. I need you and Levin ready to roll. Hey! You got all the way. I don't know. I don't know. I have a check. No light. No, no. 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 y el silencio ya está por aquí que se se fragan los niños la causa del control ¡á un amigo! ¡ah un amigo ahora sí o todos están fue fríos! ¡Ahora es nuestra turno! ¡Suscríbete! ¡Azúa de él! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!